Dios, como te amo No puede ser verdad Tenerte entre mis brazos Tanta felicidad Mirar tus ojos bellos Hasta quedarme loco Los dos enamorados Como nadie en el mundo Dios, como te amo Que me padecí Después de tantos años Enamorarme así Enamorarme al punto De no poder dormir A veces me pregunto Que haría yo sin ti Que haría con mi vida Podría sobrevivir Ser vivo cada día Por ti y para ti Dios, como te amo 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 ¿Qué haría con mi vida? Podría sobrevivir Se vivo cada día Por ti y para ti Dios, como te amo Dios, como te amo Dios, como te amo Como te amo Amor 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 Amor